¿Qué es Traición en el Act Ceremonia? Es un colectivo de artistas LGBTQ+, que dentro del festival representan propuestas artísticas queer muy interesantes y se arma un ambientazo. Logran que quienes los visitan puedan sentirse libres y ser ellos mismos al ritmo de la música y el baile. A lo largo de los años, Traición pasó de tener una carpa a un escenario en el festival y han crecido muchísimo, pues prácticamente se convirtieron en uno de los espacios que sí o sí tienes que visitar en el festival. Desde 2018, este colectivo conformado por grandes artistas de nuestro país, tienen un sitio en el Act Ceremonia y a pesar de que se ganaron fama haciendo fiestas épicas y que nadie se podía perder, su llegada al festival marcó un antes y un después, pues ahora los consideran una parte importante de cada edición. Sin embargo, con el paso de los años se han tenido que enfrentar a varios desafíos, entre ellos contar con el apoyo de alguna marca para poder hacer más cosas y llevar sus ideas al siguiente nivel. ¿Te has lanzado a disfrutar en Traición? Cuéntanos en los comentarios.